Música Amigas de Youtube, bienvenidas a un nuevo video Cocinando con Doña Lupita y Andrea Pues ahora miren, acompáñenme a un nuevo video Voy a hacer unas gorditas De todo lo que tengo Tengo cociendo unas papas Y tengo Chirito con queso Que había hecho ayer Y que más Calabacitas que voy a hacer para mi Nada más al vapor Y pues acompáñenme a preparar esta delicia de gorditas Ahora si para usar todo lo que tengo En el refri que ya no uso O sea que no lo he comido Para preparar ahora esta delicia De gorditas amigas Aquí tengo calabacitas que son para mi Nada más así sudaditas Con tomate, cebolla y el juguito que suelta el tomate Nada más Ahí tengo mis calabacitas sin aceite, sin nada Aquí tengo chilito que tenía seco De mocajete que había hecho con queso Y pues aquí todavía tengo nopales Con camarones Miren Y aquí tengo el aceite ya calentando Para hacer las gorditas Este pues Vamos a hacer de todos los guisaditos Que tengo ahí guardados Para que se termine en verdad Así es que pues acompáñenme Pues miren aquí tengo la masa Miren me gusta tener Comprar masa para tener Para cuando Ahí la tengo Para cuando la puedo ocupar Y pues vamos a hacer unas gorditas No las voy a hacer tan grandotas Las voy a hacer pequeñitas Para que no queden tan Así tan grandototas Las vamos a echar aquí al aceite Miren Miren Más que nada nos va a saber una Y mientras Vamos a hacer la otra Para que Ya cuando esté esa Pues ya Hacemos la Ya tenemos la otra ¿Verdad? A lo mejor voy a cambiar de sartén Porque si ahí está muy chiquita Vamos a poner otro más ancho Más grande Para que nos quepan de menos dos Y también les cuento que tengo papas También tengo papas Pues yo también voy a hacer unas de papas Andele así ya me van a caber más Me van a caber A ver si me caben tres Para terminar pronto Me gusta tener más amigas Para Para cuando quiero un antojito Pues miren Pues miren Por aquí ya tengo mis papas Mis papitas Con tomate y cebolla Nada más Y ya estoy terminando de De hacer mis gorditas Y por acá pues ya tengo Mi cafecito Miren Mi cafecito Así que pues Acompáñenme Ya vamos a preparar Para Pues vamos a preparar Amigas ya Ya se llegó el momento Miren vamos a echarles El quesito Con Con el chilito Miren Que delicia Los vamos a estar poniendo aquí A ver cuántas nos salen De chilito con queso Vamos a hacer unas de calabacitas Esa es eso para mí Que no llevan Mucho No llevan grasa Van nada más fritas Con Al vapor Miren Vamos a hacer dos Es así bien rellenas Con mucha Con mucho relleno Pues yo creo que me van a salir Tres amigas De calabacitas Tres de calabacitas Y sale otra De quesito Ya para que se termine Y pues ya no quede ahí Miren nada más Ay disculpen Si se les antoja Amigas Pero Están deliciosas Vamos a hacer ahora Una con los palitos Una con los palitos Y una tortita De camarón Miren Andele Ven Que delicia Amigas Pues ya un día Se terminó el chilito Ahora vamos a hacer Otra de puros Mopalitos Miren amigas Que delicia Miren Ay no bien ricas Ay y el aroma Que sale Pues ahorita ya las otras Que van a salir Vamos a hacerlas Con papitas Pues bien Vamos a ponerles También queso arriba Vamos a ponerles Más queso Para que estén Más ricas Así Más por acá Y más por acá Amigas Para que estén bien ricas Bien deliciosas Pues es así como Es así como nos quedaron Nuestras deliciosas gorditas Miren Y cuántas salieron Con una bolita de masa Que tenía Salieron muchas Y pues miren Este es el resultado De las gorditas De guisados Que tengo ahí En el refrigerador Para que no se desperdicie Nada Lo vamos Lo utilizamos en esto Y pues bueno amigas Esto ha sido todo Por el video de hoy No olviden compartir Activar la campanita Por supuesto Danos like Y los espero Para el próximo video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!